En el caso del Federal, a través de Liconsa, pero también de las tiendas de abarrotes de Liconsa, se ha podido ayudar en todo el territorio a muchas familias, como hoy se da apertura aquí en Ojotzinco. Menciono que una lechería más, porque se han abierto otros puntos ya hace dos, tres años atrás, en Valle de San Miguel, una de las colonias más vulnerables de la cabecera municipal. En la zona del cuarto barrio, donde está el fraccionamiento ARA, donde también hemos podido apoyar a casi mil familias, en Santana, Chalmín y Lulco, en San Mateo, Capultitlán. Y hoy, esta lechería que hacía falta aquí en Cabecera, se está abriendo las puertas para que muchas mamás, muchas familias tengan acceso, no solamente a un apoyo nutricional muy digno, pero sobre todo de excelente y la mejor calidad. Hoy venimos aquí a Ojotzinco a decirles que la leche Liconsa tiene una fortificación muy especial. Aparte de la proteína natural de la leche, trae una fórmula, una fortificación que contiene ácido fólico, zinc, vitamina A, vitamina B2, vitamina B12 y hierro. Esa fórmula, esa fortificación que contiene esta leche, genera un beneficio en toda nuestra población objetivo. Nosotros vamos enfocados a nuestros niños, a las niñas, al adulto mayor, a la mujer embarazada, a la mujer lactante, a las personas con enfermedades crónico-degenerativas, a los discapacitados y al adulto mayor, como ya lo referí. Genera un beneficio en nuestros niños previniendo la anemia. En el adulto mayor, los huesos, el calcio, temas de carácter neurológico lo mejora y sobre todo mejora el desarrollo de la infancia. Adquieren mayor masa corporal y sobre todo mayor atención. Entonces es una leche de primerísima calidad. Nosotros les compramos la leche a todos los pequeños y medianos productores mexicanos. Tenemos un padrón de productores a nivel nacional de 4.500 productores. Nos acopian, nos venden su leche prácticamente 2.700 productores en todo el país. Tenemos 57 centros de acopio en toda la República Mexicana, donde el pequeño y mediano productor de manera diaria lleva su leche a nuestros centros de acopio. Nosotros se las compramos a 10.60 litros y nosotros se las vendemos a ustedes a 6.50. Todo lo demás, todo el proceso de industrialización lo subsidia el gobierno de la República que encabeza Andrés Manuel López Obrador para beneficio de toda la población más necesitada del territorio mexicano. Gracias.